Dos noticias de impacto esta mañana que sucede tanto en San Pedro Sula como en Santa Rosa de Copán. Pegué en el bordillo porque me los quitará a ellos y cuando pegué en el bordillo vine a caer aquí, mirá. Han capturado en las últimas horas a integrantes de la banda Los Ardón en posesión de armas de fuego. Inundaciones ha dejado las lluvias en la capital de la república. Árboles caídos, muros caídos. En Teucigalpa apenas llueve y se inunda. Un medicamento que se está consumiendo en estos momentos puede traer consecuencias negativas en la salud de mujeres embarazadas. Sabemos que la oxitocina estimula las contracciones uterinas y por ende podría provocar una sobredosis, podría provocar que haya una asfixia fetal, por ejemplo. En el sistema 911, operadores que atienden llamadas telefónicas se declaran en protesta de brazos caídos por falta de pago. Al menos un centenar de personas se tomaron el bulevar del este de San Pedro Sula como medida de presión para manifestar su inconformidad por las constantes interrupciones del servicio de energía eléctrica. Somos primeros con la noticia. Este es TN5 Matutino con Ramón Matute. Desde los estudios José Rafael Ferrari en el Centro de Noticias Televisentro. 5 de la mañana, 48 minutos, una palabra del cielo para su vida y para la mía la encontramos en el Evangelio según San Lucas capítulo 15 verso 17. Y volviendo en sí, dijo, ¿cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan y yo aquí perezco de hambre? Fue la expresión del hijo pródigo, el que le pidió la herencia al padre para ir a malgastarla, para ir a desbaratarla. Esta mañana yo le digo que Dios le ha dado a usted la salvación y la vida eterna, pero sobre todo le ha dado la vida para que usted la cuide, para que la ministre bien, para que no la desperdicie en vicios, para que no la desperdicie en cosas de mundo, para que usted se dé cuenta que Dios le ama. Y utilice esta palabra si está haciendo lo contrario a Dios, lo que dijo el hijo pródigo y volviendo en sí. Es decir, reconoció en su mente y en su corazón del error que estaba cometiendo y por eso volvió a su padre arrepentido. Tome este consejo esta mañana y aplíquelo en su vida. Buenos días Honduras, bienvenidos a la primera emisión informativa del país. Somos TN5 Matutino, primeros con la noticia. En el resumen de la patrulla TN5 del Distrito Central, Carlos Llanes hizo un recorrido y observó y por supuesto nos presenta los efectos que ha dejado las tormentas en la capital de la República. Oiga, en horas de la madrugada, fuerte tormenta con descargas eléctricas en todo el Distrito Central. Carlos Llanes nos presenta el resumen. Colónias de la capital resultaron anegadas luego de la gran tormenta caída sobre este territorio a medianoche. En realidad fueron unos 20 minutos de lluvia constante copiosa, lo que se pudo evidenciar con el colapso de los sistemas de drenaje en las calles, la altura de los puestes que resultaron insuficientes y los métodos de retención de ríos y paredones poco sirvieron ante la fuerza de la naturaleza experimentada anoche. Los primeros en sufrir las consecuencias de una capital insegura fueron los conductores de carros y motocicletas que con todo el temor transitaron por las calles inundadas donde se formaron lagunas tan profundas que en muchos casos dañaron los automotores. Y no fue uno, ni dos, ni tres. Fueron decenas de vehículos los que resultaron afectados luego de quedar parados en medio de las balsas, mientras que la respuesta de apoyo por parte de los cuerpos de socorro fue casi inexistente, en vista que los afectados no pudieron comunicarse a través del sistema de emergencias 911, ya que el personal que atiende llamadas sigue de brazos caídos. Por ejemplo, los ocupantes de este vehículo que volcó al inicio del tramo aéreo en la vía rápida les tocó pedir auxilio a los demás transeúntes o a sus familiares que llegaron después para poder estabilizar el automotor, que por causa de las condiciones climatológicas que esperaban en el momento que transitaba, volcó, sin que resultaran sus ocupantes lesionados afortunadamente. También a los ciudadanos de clase acomodada les ha tocado su cuota de vulnerabilidad, como a los propietarios de este supermercado del Boulevard Kuwait, cuyo muro que da acceso a la calle ha cedido a la saturación del agua lluvia y cayó sobre la calzada en el momento que un vehículo pasaba y le causó leves daños. De la misma lluvia yo pienso que el carro me coleó y pegó en la acera o algo, pero mi sorpresa es que cuando termino de subir la cuesta y estoy en los planos donde ya no me cubre el agua, miro la pintura verde en el carro y abajo yo caminando y ya miro todo este muro caído. Mira que adelante de mí hay una pareja en una moto y cinco segundos antes que hubieran pasado a ellos los matan. Lo peor pasó cuando toda esa agua que corría por las calles llegó hasta las quebradas adyacentes a las casas. Sus habitantes sintieron el verdadero terror al ver el caudal de estas. Uno de los casos fue la quebrada del barrio Los Jujos, la que subió estrepitosamente de niveles, sobrepasando en cuestión de diez minutos las barreras artificiales y terminó arrastrando todo a su paso, sobre todo basura, e inundó las casas más cercanas a la corriente y en muchas de sus habitantes permanecían en ellas bajo condiciones inseguras. Inclusive para los bomberos que solo podían observar desde una parte segura la suerte que correrían aquellas personas de todas las edades que por enésima vez se ven retando la muerte. Pues de todos es sabido que esta zona es inhabitable, pero el arraigo es muy fuerte, aseguran. El peligro aquí está claro, pero no hay de otra, o sea, no se pueden salir ustedes, de aquí no tienen donde ir. No, estas son nuestras casas, sí, no tenemos. Hasta en el transcurso de la mañana, los bomberos que fueron quienes se enfrentaron la furia de la naturaleza darán un informe de todo lo sucedido, tanto en la capital como en otros departamentos, ya que lugares como Juticalpa o Lancho experimentaron escenarios similares por las mismas causas. De ahí se reporta que el estadio principal de Juticalpa, Juan Ramón Brevé Vargas, resultó con daños en la infraestructura, así como calles inundadas y viviendas parcialmente destruidas. Noticia de impacto en el matutino. Noticia de impacto en el matutino. Esta mañana le presento imágenes de dos sectores de la capital de la república, donde las lluvias han dejado destrucción, muros caídos, casas inundadas, calles inundadas, los tragantes llenos de basura, porque la costumbre es tirar la basura a la calle, no se utilizan los basureros en la capital de la república. Son dos imágenes que nos muestran la situación, cómo amanecen sectores de la capital de la república. Comienzo con ustedes, Tony Munguía. Buenos días Ramón, buenos días a todos los televidentes de TN5 Matutino. Estamos ubicados entre la colonia Miramonte y también Humuya. Mucha atención a esta información, porque ha cedido este muro de concreto con todos los barandales, también que se ubicaban en este lugar. Mucha atención, hay que tener bastante precaución, porque se nos están reportando diferentes incidentes aquí en la capital del país. Reiteramos, estamos ubicados en la colonia Humuya. Si usted va a interceptar, viene del Boulevard Kuwait, pues hay que tener un poquito de cuidado. Estamos hablando de un muro de concreto y de barandales que se dio esta madrugada, producto de las lluvias aquí en este centro comercial muy reconocido. Mucha atención a esta información. Se nos está proporcionando información también que en diferentes colonias ya se están registrando diferentes incidentes. También se nos está reportando incidencias en el muro que se ubica en el central Vicente Cáceres. También vamos a ubicarnos en este sector. También otra situación, al parecer hay situaciones difíciles en el muro que se ubica también en tránsito. Vamos a confirmar esta información. Lo que sí está confirmado es esta situación y hay que estar muy pendiente a todos los conductores, porque en la parte de allá hay una vuelta y este muro, estos bloques caídos y estos barandales que se ubican aquí, pues están precisamente en esta vuelta y hay que tener un poquito de cuidado, principalmente los carros particulares y las motocicletas. Por eso les estamos informando para que usted tenga un poquito de precaución. A esta hora de la mañana, este muro ha cedido aquí en este centro comercial muy reconocido, ubicado en la colonia Humuya de la capital. Regresamos con ustedes. Buenos días. Pasamos en el sector de la pradera con mayabuela Carlos Llanes con ustedes. Así es, Ramón. Bueno, como lo acotamos, como lo acotamos en el resumen de la patrulla, la noche fue insuficiente para calcular los daños o para conocer la cantidad de familias afectadas en la capital, en parte por la gran cantidad de incidencias y otra porque, como lo dije también, no hay llamadas al 911. Las autoridades no saben en qué cantidad de personas salieron afectadas, porque muchas de las familias afectadas llamaban, pero no caían las llamadas. Y una de estas familias es la que vive en la casa donde me encuentro en este momento, es al inicio de la colonia La Pradera, en una casa que está frente a la intersección que va hacia el sector de Tiloarque. ¿Por qué estamos acá? Bueno, aquí una familia ha salido enormemente afectada por la corriente de agua, la lluvia que los alcantarriados nos dieron abasto y tuvo que tirarse hacia las casas. Y estamos bajando aquí con esta señora que es la propietaria, a quien vamos a abordar ya en un momento para que nos describa el momento que ha vivido en horas de la noche cuando la lluvia sorpresivamente ha inundado su vivienda. La vemos que va caminando así, de esa manera, porque está lesionada, producto de que se ha golpeado, se cayó mientras trataba de rescatar a sus hijas que duermen en la parte de abajo de esta vivienda. Estamos a la orilla de una quebrada que divide a la colonia La Pradera con la colonia Las Brisas. Si miramos las condiciones en las cuales ha quedado, esta es la parte más baja. Este lugar está inundado todavía, hay lodo, hay escombros de lo que arrastró la corriente, pero más temprano nos describe que esta situación era bastante caótica y sobre todo preocupante. ¿Usted pensaba que sus hijas le iban a ahogar, amiga? Sí, porque la verdad que fue inmensa la cantidad de agua. El portón, la misma agua había atacado los portones. En la parte de arriba yo trabajo de moler, jaló los sacos de maseca, tengo unas chiqueras, jaló todo y vino a dar aquí. Si usted mira las plantas que están allá, se metieron, el agua abrió esa puerta. Y ellos estaban aquí acostados porque estaban cansados porque acabamos de venir. Y andábamos cansados. Si usted mira aquí... Bueno, vamos a pasar por acá porque nos diré describir la manera... Bueno, efectivamente aquí la situación es bastante difícil. Vamos a tratar de aquí para que se pueda mostrar con estas imágenes la manera como ha quedado la casa de esta señora, totalmente anegada por el agua lluvia. Vamos a ver, estaban cansadas, me dice, acérquese probador porque venían ustedes anoche de sepultar al abuelo de sus hijas. Al abuelo de mis hijas, entonces en ese momento escuché el agua muy fuerte. Y le digo a mi yerno, porque ellos dejan la moto en la acera, le suban la moto porque se la va a llevar en ese momento. Me fui a poner un pantalón y ya el agua ya era demasiado. Entonces mi hija vive aquí en la parte de abajo. No podíamos abrir la puerta, gritábamos, ellos no lo escuchaban. Llegó, si usted mira, llegó hasta la cama, se inundó todo, mi nieto y mi yerno y mi hija estaban aquí. Pero gracias a Dios, en ese momento se me ocurrió agarrar la Biblia y en calma. Fue cuando el agua me quiso arrastrar porque me quedé en la acera y el señor calmó la lluvia. Pero es bien difícil, la verdad que, bueno, la verdad que le doy gracias a Dios porque lo material, pues Dios sabrá, ¿verdad? Pero estamos vivos, que es lo importante, y mi hija también, que era lo que más me preocupaba. Definitivamente. Ahora, lo segundo más importante que es, bueno, el alimento de su familia. Vemos de que en este momento ya será muy difícil lograrlo porque usted es comerciante, tiene pulpería y una chiclera y vimos que el producto está dañado totalmente. Sí, el producto de la chiclera y la tortillería está dañado, se mojó, eso no sirve. Gracias a Dios, la otra tiendita, pues solo fue que se inundó por bajo, pero no hubo pérdidas aquí, sí. Y más que todo, la comidita, pero estamos bien, gracias a Dios, eso es lo que hable, gracias a Dios y a la Virgen que estamos con vida, eso es lo importante. Bueno, definitivamente esta señora requiere del auxilio de las autoridades y de las personas de buen corazón, de particulares que tengan la intención de colaborar. Bueno, vamos a dar número de teléfono para que se puedan comunicar con usted, amiga, ¿cuáles son los números? 94-15-86-35, solo se te jovenmente. Muy bien, repítalo por favor. 94-15-86-35. ¿Su nombre? Lourvin Garay. Doña Lourvin vive en la Colonia La Pradera, esto es al inicio de la Colonia La Pradera, en la intersección que va hacia el sector de Tiloar, que frente a esa intersección está una tortillería que es de la cual ella es propietaria, pero que en este momento está destruida. Nosotros alquilamos, aquí nosotros no somos dueñas de la casa, somos inquilinos, somos inquilinos nada más que aquí tenemos nuestro negocio, ¿verdad? Mi hija no trabaja, el esposo se tuvo que ir a trabajar ahorita porque usted sabe las condiciones. Y dejando usted desastre porque no tiene el ganas. Y él trabaja en un bus, entonces tiene que generar, mi hija está arriba y usted mira, pues, entonces la vida sigue, hay que echarle ganas. Bueno, pero no es la primera vez que les acontece esto, aquí hay un problema de infraestructura en la calle, la cual no atienden las autoridades, me está comentando. Exacto, mire, aquí hay, por ejemplo, sobre la basura y los dragueros, los dragueros aquí son demasiado pequeños, aquí los hicieron como para los ratones más que todo, porque aquí solo, como dicen así, medio orino un gato y se inunda. Ya habíamos tenido hace 11 años una inundación no similar, ahorita sí ha sido más fuerte. Perfecto, bueno, bueno, doña Lurbin, estamos nosotros atentos, las acompañamos y nos solidarizamos con usted por esta situación que está atravesando. Y bueno, ya dimos su número de teléfono para que personas puedan apoyarla en la medida de lo posible. Ella es solamente parte de las tantas personas que resultaron afectadas o perjudicadas con esta copiosa lluvia que fue prácticamente 20 minutos lo que ha llovido. Bueno, ahí tiene todavía parte del producto de la chiclera, ahí nos está mostrando que ahí mantenía parte del producto y este pues ha resultado dañado. Y la otra parte pues la tiene arriba, intentó salvar usted, amiga, parte de su negocio, ¿verdad? Que lo pasó para arriba. No, o sea, el negocio lo tengo arriba y de arriba, como yo no tengo el paso de arriba, se vino para abajo. Bueno, vamos a avanzar, por favor, vamos a subir rápidamente para mostrar pues cómo ha quedado esto y describir un poco el problema, el problema de infraestructura aquí en este sector que es lo que está ocasionando los problemas en esta colonia. Yo soy testigo pues de que estas personas a cada rato se comunican con nosotros, pidiéndonos que denunciemos la situación que pasa acá. Es precisamente que el agua que viene de la parte alta del sector de Tuluarque, no hay cunetas, los drenajes tampoco sirven, las alcantarías tampoco funcionan. Y toda esa agua viene como un río directamente a impactar contra estas viviendas como la de Doña Lurby y ocasionan lo que estamos mostrando esta mañana. Ahí también hay parte del producto pues que esa señora vende, aquí está la leña que en este momento pues está mojada, ahorita no va a poder moler. No, hoy no, tenemos que dedicarnos a limpiar porque sabe que el lodo trae tantas enfermedades porque adentro también, adentro gracias a Dios solo fue, qué sé, no. ¿Y hay niños aquí? Sí, hay tres niños, uno de seis, uno de cinco, uno de dos años y uno de doce. Perfecto, Doña Lurby, bueno, primeramente bueno, a limpiar, a limpiar porque hay niños y esto definitivamente trae contaminación. Esta es la otra parte de la vivienda donde tiene la pulpería que también salió afectada con estas lluvias. De aquí vamos a movilizarnos a otro sector de la capital donde también se están reportando incidencias y por supuesto que tiene cinco matutinos pues va a atender estos llamados de apoyo por parte de la ciudadanía en vista de que llamadas a los cuerpos de socorro pues no han logrado concretar. Pero sí con nosotros y por eso estamos nosotros aquí atendiendo para canalizar sus necesidades hacia las autoridades. Ramón, que sigue pendiente. Por el momento los dejo con estas imágenes de la pradera. Gracias Carlos Llanes, gracias Tony Munguía. Vamos a darle seguimiento a esto. Espero que llegue la atención y el apoyo inmediato a estas familias que han resultado afectadas por las lluvias que azotaron la capital de la república. Veinticinco minutos de lluvia fueron letales en muchas zonas de la capital. Inundaciones, árboles caídos, muros que se han cedido, viviendas inundadas, afectación a la pequeña empresa. Es decir, veinticinco minutos de agua fueron suficientes pero letales para hacer esta destrucción en la capital de los hondureños. Estas familias están pidiendo y clamando apoyo porque sí tienen algunas necesidades que cubrir. Bien, vamos con el resumen de las patrullas TN5, tanto de San Pedro Sula como de la ciudad de La Ceiba. Orlin Martínez con usted. Buenos días. ¿Qué tal? Buenos días. Gusto saludarles a esta hora de la mañana desde la capital industrial del país. En la patrulla del Valle de Sula varios hechos violentos se registran en las últimas horas. Además, otra muerte por accidentes viales. Este resumen nos lo presentó nuestro compañero Cristian Baida a continuación. En la patrulla TN5 del Valle de Sula informamos este lunes sobre la muerte violenta ocurrida anoche en el barrio Las Mercedes del Progreso Lloro, donde la víctima fue identificado como Eduardo Nahum Valladares Cervantes de 30 años de edad, quien fue atribillado en la entrada de un reconocido y céntrico hotel. El relato de testigos establece que justo cuando Valladares Cervantes llegó a bordo de su motocicleta, dos sujetos con fusiles se bajaron de un vehículo negro tipo turismo y de inmediato iniciaron la balacera, cumpliendo su objetivo de asesinar a Valladares. Acto seguido abordaron el automóvil y huyeron del lugar. La Policía Nacional junto a la Fiscalía de turno hicieron el reconocimiento de ley y enviaron al cuerpo hasta la morgue del Ministerio Público en San Pedro Sula, mientras que la Dirección Policial de Investigaciones, DPI, ya tiene en su poder los videos de las cámaras de seguridad del establecimiento para identificar a los asesinos, ya que hasta el momento del levantamiento del cuerpo se desconocía el motivo del hecho. También anoche falleció un ciudadano en la colonia Miguel Calvo de Villanueva Cortés. Se trata del joven Wilmer Roberto García Amaya, de 37 años de edad, quien fue auxiliado por paramédicos del Cuerpo de Bomberos en un inicio, pero al hacer la evaluación clínica determinaron que García Amaya no tenía signos vitales. De acuerdo con la información preliminar, este hombre habría caído de la segunda planta de una vivienda y al ser atendido tenía una herida profunda en su cabeza, por lo que Medicina Forense hizo levantamiento de ley para continuar con el proceso de autopsia. Además, en el barrio San Antonio de Choloma Cortés también anoche se produjo un homicidio en el que el muerto fue identificado como Olman José Centeno, de 28 años de edad, quien fue atacado por un desconocido en la acera de un billar de la zona. La Policía Nacional maneja la hipótesis de que el hecho se deriva de enemistades personales y el cadáver fue trasladado por las autoridades a la morgue sanpedrana. En esa misma instalación, anoche fue retirado el cuerpo de un empleado de una estación gasolinera de San Pedro Sula, que murió luego de ser embestido por una camioneta negra en el Boulevard del Este ayer en horas de la mañana. El ahora fallecido fue identificado como Kevin Roberto Flores Vargas, de 26 años, y sus restos fueron llevados hasta su natal, Petoa, en Santa Bárbara. Además, en el Hospital Público del Progreso Lloro, anoche fue ingresada una señora de la tercera edad luego de ser atropellada por un motociclista en la calle principal de la colonia Vendec. Se trata de la dama Filomena Ramírez, de 85 años de edad, quien resultó con fractura expuesta en su brazo derecho, además de una herida en la parte trasera de su cabeza. Personal del Cuerpo de Bomberos atendió la emergencia e hizo el traslado hasta el Centro Asistencial Progreseño. En otra información, anoche en la colonia San Ramón de Santa Cruz de Yohoa, un hombre en estado de ebriedad prendió fuego a su propia vivienda con su compañera de hogar y sus dos hijos en el interior. Según el relato de vecinos, la mujer y su esposo tuvieron una fuerte discusión y minutos después inició el fuego que acabó con la humilde vivienda hecha de láminas, palos y plásticos. Ahora la mujer con sus hijos de cuatro años y ocho meses quedaron literalmente en la calle. Entre tanto, la Policía Nacional inició la búsqueda del hechor para ponerlo a las órdenes de las autoridades competentes. Y la Dirección Policial Antimaras, Pandillas y Contra el Crimen Organizado, Dipanko, arrestó a un joven identificado con el alias El Chele Raya, de 23 años de edad, quien según investigaciones, es uno de los gatilleros de un grupo delictivo y a quien le decomisaron en la aldea El Tramade de Puerto Cortés 103 bolsitas conteniendo cocaína, una pistola con su respectivo cargador, dos teléfonos y un chaleco antibalas. El detenido también tenía una orden de captura pendiente en su contra por el delito de asesinato, por lo que en horas de esta madrugada fue puesto a la orden de los tribunales de justicia en San Pedro Sula. Bien, estas fueron las principales noticias. También informarles que en el Centro de Salud Miguel Paz Barahona, al igual que en el Hospital Mario Catarrino Rivas y el Hospital Leonardo Martínez Valenzuela, todas las atenciones están con normalidad. no así, en el Instituto Hondureño de Seguridad Social, que solo están atendiendo las emergencias. Ese es el último comunicado que se nos ha emitido en la ciudad de San Pedro Sula. Mientras tanto, luego vamos a conocer las noticias que han ocurrido en el litoral atlántido con nuestro compañero Gustavo Agustivo. Gracias, buenos días, Orly Martínez. Es un gusto saludarle desde la ciudad de Puerto de la Ceiba. Además, usted, amable televidente, que nos sigue a través de la señal de Canal 5, el líder. Aquí en la Ceiba, luego del recorrido realizado a bordo de la patria TN5, destaca una importante captura en las últimas horas. Mucha atención. Las autoridades policiales han capturado al ex pareja sentimental de la ya fallecida doctora Alma Aide Ferreira, quien, recordemos, murió en circunstancias aún no confirmadas o esclarecidas. El pasado 2 de abril, esto y más a continuación. La Dirección Policial de Investigaciones DPI mediante allanamiento en Residencial San Rafael de la ciudad de la Ceiba dieron con la captura de Asa Dane Johnson, pareja sentimental de la doctora Alma Aide Ferreira, quien murió en circunstancias aún no esclarecidas el pasado 2 de abril del presente año. Es así que en las últimas horas ha sido capturado quien fue su pareja y que según las autoridades de investigación es el principal sospechoso de dar muerte a la reconocida galeno. La agencia técnica de investigación criminal ATIC desarticula red de explotación sexual en la ciudad de la Ceiba y es que mediante allanamiento de domicilio en barrio La Isla, se arrestó de forma infraganti a la propietaria de un reconocido nightclub, además de una de sus empleadas, ambas supuestamente responsables del delito de trata de personas en su modalidad de explotación sexual comercial. Las diligencias a cargo de agentes de investigación de los delitos en contra de la libertad sexual y trata de personas de la ATIC determinaron que a través de la red social Facebook y proporcionando su número telefónico personal, captan jóvenes mujeres, aprovechando la situación de vulnerabilidad y que son utilizadas para ofrecer servicios sexuales como bailes eróticos, entre otros servicios, que van desde los 5.000 hasta los 6.000 lempiras. La dirección policial Atimar a pandillas y crimen organizado DIPANCO, mediante trabajos de vigilancia y seguimiento según denuncia en Colonia Loma de Palmira, sector Búfalo, detienen a un menor de 17 años de edad conocido en el mundo criminal con el alias de Gemelo, miembro activo de la organización criminal MS-13. Al momento de la detención se le encuentra en posesión de un bolso de tela color negro conteniendo en su interior 37 envoltorios plásticos transparentes con supuesta hierba seca marihuana. Además, 46 envoltorios plásticos conteniendo piedra supuesta crack. El menor infractor será remitido ante el juez de la niñez en las próximas horas. La estación 24 del Cuerpo de Bomberos de Roatán, Isla de la Bahía, atendieron un incendio vehicular en el sector de Coxsing Hall a la altura de una reconocida gasolinera de la zona y es que se encontraba un vehículo en llamas por lo que se procedió a distinguir las mismas utilizando el extintor de polvo químico seco de la unidad HRV 24-801. El vehículo en llamas es una camioneta, solo se reportan daños materiales. Hasta aquí la patrulla TN5. Buenos días. Muy bien y como habíamos adelantado en las últimas horas las autoridades policiales a través de la dirección policiales de investigaciones de EPI aquí en la Ceiba, en el sector de San, residencial San Rafael, le han dado captura a la expareja, al expareja sentimental de la ya desaparecida y reconocida doctora Alma Aide Ferreira, quien pues murió en circunstancias aún no determinadas por las autoridades el pasado 2 de abril del presente año en su residencia en el sector de la residencial San Rafael. Se trata de una persona del sexo masculino originario de Balfate en el departamento de Colón y residente en el mismo sector donde se ejecutó la formal captura. Según investigaciones, el hecho criminal es lo que dice la parte oficial de las autoridades. El pasado 2 de abril del presente año en la colonia San Rafael del municipio de la Ceiba, cuando el ahora detenido entró a su casa de habitación y comenzó a discutir con la ahora oxisa quien era su compañera de hogar. Luego el sospechoso encendió el televisor a volumen alto y siguió discutiendo. Horas más tarde se encontró colgada de un tendedero de ropa la doctora Alma Ferrera y fue trasladada a la emergencia al hospital Atlántida aquí en la Ceiba donde fue reportada minutos después que ya no tenía signos vitales. Es así que se ha capturado a esta persona quien según investigaciones se supone como responsable de darle muerte a la en aquel entonces su pareja sentimental la doctora Alma Aide Ferreira quien murió el pasado 2 de abril. Cabe mencionar que hemos buscado reacciones por parte de la policía aquí en la Ceiba sobre esta captura importante. nos han dicho que el caso como también las entrevistas en torno a esta captura serán dadas únicamente en la capital Teucigalpa. Sin embargo nosotros nos mantendremos pendientes de más detalles sobre esta captura de impacto en torno a la muerte de esta reconocida doctora de esta reconocida galeno que recordemos que vecinos del sector de Satuía se realizaron también varias muestras de pesar y también realizaron marchas pidiendo o exigiendo justicia y que se investigara qué fue lo que pasó realmente con la doctora Alma Ferreira. Así que está capturado ya quien fue su pareja sentimental. Pendiente de más detalles. Comisionada Nacional de Derechos Humanos en Honduras rechaza acusaciones hechas por la Comisión Interventora de Centros Penales en el país que están incidiendo ellos en los privados de libertad para presionar que denuncien supuesta violación de sus derechos humanos. Colegio Médico Hondureño llama a los galenos a realizar hoy a nivel nacional asambleas informativas en el Instituto Hondureño de Seguridad Social por incumplir el gobierno compromiso de ajuste salarial pactado desde enero de este año. Denuncian esta mañana en el matutino supuesta desvío de fondos destinados para construcción de policlínico y que fueron destinados a otros ministerios esto sucede en Siguatepeque. en estado de ebriedad le mete fuego a su casa con su familia adentro en un hecho suscitado en Santa Cruz de Yojoa. 6 de la mañana 22 minutos que está pasando en el barrio La Granja aquí en la capital de la República Tony Munguía Bueno, más incidencia producto de esta lluvia que nuevamente vuelve a... está cayendo Ramón, está cayendo nuevamente la lluvia hay que tener un poquito de cuidado mire este muro como ha cedido aquí en el sector del barrio La Granja los vehículos se tienen que regresar y le avisamos a la población capitalina que pasa por este sector que no... pues... que no transiten porque hay una caída de muros de piedras también de árboles es un solo desastre en este sector de la capital un poste de luz también es un solo desastre hay que tener mucho cuidado así está la situación en la capital del país mire usted como esta agua vino a caer se acumuló en la parte donde estaba el muro se dio el muro y aquí prácticamente se formó un dique todos los vehículos que quieren pasar por aquí mire se están regresando porque no hay pasada hay piedras hay postes hay láminas caídas está el agua también hay que tener bastante cuidado tuvimos que decirle a un motociclista que tenía que regresar porque él pensó que no era grave la situación así que reiteramos en el parrio la granja ha cedido este muro donde hace dos años más o menos si no me equivoco también cayó un árbol grande en este sector de la capital con estas imágenes regresamos con ustedes buenos días bien gracias Tony Munguía es lo que está pasando lo que he dejado repito las lluvias en la capital de la república vamos con otras informaciones miren lo que está pasando esta mañana en un sector de la costa norte en Omoa porque los habitantes están sumamente preocupados por los constantes apagones esto está sucediendo en el sector conocido como aldea río chiquito de Omoa Cortés los vecinos del sector tienen tomado este paso de la CA 13 que conduce de Puerto Cortés a la frontera con Corinto con Guatemala y viceversa la toma de la carretera por los pobladores es por falta de energía eléctrica escuche bien ya está molesta la población ya está sucediendo en la costa norte puede ser un efecto dominó esto en todo el país por eso tienen que dar respuesta inmediata la NE bueno si hay que hacer compras directas yo sé que esto esto llama la atención de muchos porque aparentemente se pueden dar se puede dar corrupción pero si van a hacer compras directas llamen al Consejo Nacional Anticorrupción llamen a la Iglesia Católica llamen a la Iglesia Evangélica llamen a la empresa privada llamen a los sectores sociales del país y que sean veedores de la compra directa que puedan hacer de energía eléctrica si es que ese es el problema y la solución a la crisis energética pero si han tomado la carretera CA13 esta mañana en la aldea Río Chiquito Moa Cortés por parte de los vecinos que ya no aguantan los constantes apagones que se están dando en este sector del país tenemos a Orden Martínez tenemos a Orden Martínez quien platica con el experto Samuel Rodríguez él es ingeniero eléctrico que tiene 18 horas me dice Orden 18 horas sin energía eléctrica la frontera entre Honduras y Guatemala y que aparentemente estos apagones van para largo y por eso se están dando estas tomas en este sector de la costa norte del país Orden Martínez Orden Martínez con usted licenciado Ramón Matute y recién nos está escribiendo el alcalde del municipio de Omoa Cortés y nos dice así textualmente 18 horas sin energía en sector frontera Cuyamel dice en este momento los pobladores han decidido tomarse la carretera esta principal carretera que conduce hacia Guatemala increíble aduana que genera más tributos sin energía eso es parte de lo que nos está diciendo el alcalde del municipio de Omoa en el departamento de Cortés licenciado y es que no solo es el problema este sino que también en este momento nos están hablando la gente del sector de Jucutuma Orlin tampoco tenemos energía en este sector vea otra gente que nos está escribiendo en San Pedro Sula dice también en el sector de Chamelecón no tenemos energía eso es parte licenciado Ramón Matute de lo que nos están escribiendo alguna parte de la población tanto del municipio de Omoa Jucutuma y también el sector de Chamelecón donde pues lamentablemente los zapagones de acuerdo a la información que se nos ha proporcionado por parte de el ingeniero Samuel Rodríguez pues prácticamente estos zapagones van a continuar hasta que venga la lluvia porque definitivamente si no hay lluvia no va a haber energía y ya en este momento pues nos acompaña el ingeniero Samuel Rodríguez quien es generador de energía para la zona norte del país y ya puntualmente el ingeniero nos dice que estos zapagones ingenieros van a continuar de no llover ingeniero buenos días bueno buenos días yo creo que lo primero que hay que acotar en esto es a que se debe el desabastecimiento lógicamente la demanda ha venido creciendo nos confiamos desde el hecho de la pandemia que bajó bastante la demanda después poco a poco palotinamente se fue otra vez nuevamente creciendo la demanda el año pasado ya habíamos tenido ese incremento hasta 1800 megas ya para este año igual manera está creciendo más y sobre todo es el pico de la noche que es el más crítico porque en la mañana tenemos energía solar tanto que critican los contratos solares son los que nos salvan hoy siempre los problemas de los apagones en el día pero en la noche ya no hay energía solar y dependemos únicamente de la energía hídrica que es la más fuerte que tenemos en nuestra matriz energética renovable pero igual con este verano que tenemos todos los embalses han bajado bastante y ha bajado bastante inclusive tenemos parado el patuca entonces definitivamente el problema es de generación y no es generación cara que tenemos que buscar que sea térmica sino que siempre priorizar los proyectos de energía renovable que desde el 2017 a raíz del conflicto post electoral por la reelección del presidente Juan Orlando la inversión se fue entonces si el gobierno no hace algo para que incentivemos la inversión sobre todo hay un proyecto como el tornillito que es un proyecto de 200 megas que si ya estuviera construido no estuviéramos pasando este tipo de problemas ni estuviéramos comprando energía cara ni se estuvieran yendo los dólares para afuera entonces prioricemos ahorita la generación eso es lo más importante y en cuanto a lo que ya tenemos hoy como crisis lo que toca es definitivamente trabajar con esta dificultad que tenemos pero sobre todo priorizar lo que son el comercio la industria porque la residencia el consumo de residencia es de noche y tenemos que ver la manera de como también podemos hacer de que no se pierdan puestos de trabajo porque a raíz de esta crisis energética se pierden puestos de trabajo ahora ingeniero la presidenta pues prácticamente ha dicho no politizar este tema energético que es un problema producto de la sequía los primeros que politizan son ellos hablando que en el gobierno la dictadura y comienza yo le voy a decir algo al gobierno actual nosotros desde el 2014 que se publicó la ley general de industria eléctrica hemos venido queriendo trabajar con los gobiernos haciéndole entender que la ruta para sacar al país de esta oscuridad que tenemos producto de esta mala gestión energética es despolitizar el tema hay que despolitizarlo porque lo que requerimos es inversión privada para poder competir para poder invertir en distribución poder invertir en transmisión y poder invertir en generación de energía esto va para largo entonces si no llueve lo que va para largo es la política que hacen los gobiernos que atrasan todo lo más que se viene ahorita y desde ahorita hacemos el llamado porque hicimos el llamado a principio de año con respecto a estos apagones y el problema que se viene ahorita encima es solo estamos a tres meses que ya la EH salga entregue la operación de mantenimiento de la red y lo tenga que agarrar la ENE ahí viene un problema mayor todavía no nos confiemos yo creo que lo peor no lo hemos visto lo peor está por venir bueno muchísimas gracias ingeniero Samuel Rodríguez bueno el punto de vista de un experto en temas energéticos y bueno licenciado me hace el llamado el alcalde de Omoa estamos sin energía Orlin estamos preocupados el turismo se está yendo y eso es lo que generan estos constantes apagones racionamientos que están ocurriendo en el país me informe licenciado vuelvo a estudios principales esta mañana el periodista Gustavo Bustillo nos informa que instrumentistas en paro de labores a partir de hoy en el hospital Atlántida de la Ceiba vamos con usted buenos días gracias buenos días licenciado Ramón Matute tal y como usted ha mencionado me encuentro en compañía de las técnicos instrumentistas de la asociación Asonatic están en paro de labores hoy en el hospital Atlántida ¿cuáles son las exigencias? buenos días buenos días ante todo decir y pedirle a la población que visita este hospital específicamente en la sala de operaciones pedirle disculpas pedirle disculpas porque nos vemos obligadas a estar en este momento fuera de nuestros quirófanos ¿verdad? y por eso vemos disculpas ok las exigencias que esta mañana traemos pues es que tenemos varias compañeras que algunas tienen ocho algunas menos años de laburar en quirófano como técnicos instrumentistas y este es el punto en que no han sido reasignadas de igual forma algunas actas que hemos firmado con la dirección de este hospital y que en este punto tampoco se han cumplido es así pues como nos vemos obligadas a estar acá también decirle a la población pedirle disculpas una vez más ¿verdad? decirle a la población que todo lo que estamos haciendo también es por ellos porque nuestros quirófanos que es el lugar donde todos en algún momento podemos ir a dar no tenemos algunos insumos un reclamo que esta mañana le estamos haciendo a la dirección y que ya tiene el conocimiento porque entendemos que las jefaturas del servicio se los han hecho saber y que tampoco han dado respuesta a esta exigencia en este momento que ustedes están aquí ¿quiénes están supriéndolas a ustedes en el área de los quirófanos? ah, cabe mencionar algo muy importante que nosotros como instrumentistas somos muy responsables y en ningún momento abandonamos nuestros quirófanos así que el servicio de emergencia que es a las operaciones del hospital general Atlántida están dispuestos para toda la población sobre estas exigencias que han platicado en reiteradas ocasiones con la directora del hospital ¿qué les dice ella? pues más actas y más actas y puntos no cumplidos ¿sólo son actas? solo son actas ¿y se han incumplido las mismas? se han incumplido ¿qué le dice entonces a la autoridad de ustedes? bueno que llegó el momento que después de tanto tiempo que hemos estado pidiendo lamentablemente nos obligan a estar acá el paro de la hora ¿esto agudiza la mora quirúrgica? totalmente sí porque estando nosotros fuera entonces dejamos únicamente cubierto el servicio de emergencia y la mora quirúrgica se va aumentando concluye con esto ¿hasta qué hora van a estar acá y cuántos días se mantienen estas acciones? estaremos acá el tiempo que sea necesario con la responsabilidad de dejar el servicio de emergencia del quirúrgico cubierto ¿su nombre? Arely Chávez gracias Arely Chávez quien es técnico instrumentista junto a sus compañeras de la asociación de técnicos instrumentistas de Honduras a Zona TIC se van a mantener acá en acciones de protesta porque se han reunido en reiteradas ocasiones con la directora o con los que dirigen el hospital Atlántida y pues se han incumplido algunos tratados que pues han quedado de acuerdo entre ambas partes así que es lo que informamos a esta hora aligenciado Ramón Matute con usted a la capital Tegucigalpa 6 de la mañana 39 minutos ya tendremos una noticia importante con Carlos Llanes aquí en el noticiero antes quiero saludar a la abogada Blanca Izaguirre Comisionada Nacional de Derechos Humanos en Honduras en este proceso de descongestionamiento de cárceles en el país y de intervención en cárceles del país por parte del gobierno de la república ¿cuál es el acompañamiento del CONADE? buenos días abuada buenos días licenciado Ramón Matute muchísimas gracias por permitirme participar en el teléfono del TN5 mire el Comisionado Nacional de Derechos Humanos desafortunadamente no ha sido invitado de manera formal y oficial apoyar la estrategia en esta intervención en excepciones presenciales sin embargo en esta gestión se ha creado la Defensoría para Preguntos de Libertad formamos parte a nivel nacional que es una ventaja que tiene el Comisionado Nacional que tenemos presencia en los 18 departamentos del país y acompañamos la Junta de Locales de Prevención contra la Tortura que se han creado en el mecanismo de Prevención contra la Tortura en el CONAPREP para hacer visitas a los centros penitenciarios para recepcionar quejas para formar y capacitar al personal penitenciario cuando están los premios los premios la policía a los familiares de los cuidados de libertad y los cuidados de libertad incluso de cuáles son los derechos cuáles son los derechos que deben ser garantizados por el Estado a través del Instituto Nacional Penitenciario ¿El proceso se está llevando bien? ¿Usted lo considera así abogada tomando en cuenta que hay una propuesta también de descongestionar cárceles tomando como punto de partida mayores más de 70 años y otros que están con enfermedades terminales ¿aplicarles el indulto es lo correcto? Pues la verdad es que el descongestionar el sistema penitenciario pasa más allá de indulto que no se esté mal de tener un sistema judicial que sea efectivo eso es importante tenemos bueno más del 40 o 50% de las personas que están privadas de libertad están en condición de procesado ni siquiera tienen una condena incluso pasando el tiempo del que ya establece la ley que puede estar en prisión preventiva entonces descongestionar el sistema penitenciario también se lo digo porque conozco solo un centro penitenciario no he visitado que es de gracias a Dios pero conozco todo y nosotros nos encontrábamos cuando yo fui comisionada del mecanismo de prevención de la tortura personas que habían cumplido su condeno y que seguían privados de libertad estaban ahí detenidos ilegalmente porque no ha habido una revisión y sabemos que no hay suficiente personal tampoco penitenciario que no se estaban revisando la expedición y luego esta ejecución también tiene una labor importante porque eso es lo que se deben asegurar de cómo se cumple la pena en qué condiciones y cuando ya se ha cumplido la persona que debe salir o cuando han pasado los dos años o dos años y medio lo que se puede extender la prisión preventiva entonces claro todas las medidas que vayan apuntando que hay una convención en el sistema penitenciario me parece perfecta y nosotros la vamos a acompañar incluso hemos hecho recomendaciones del comisionado nacional similares a las que en algún momento desde el mecanismo de prevención contra la tortura se hicieron son recomendaciones que no son antes de avis son recomendaciones que se dan en el marco de los informes de los ganos de tratados de las recomendaciones que ha hecho el sistema de la protección de derechos humanos y el sistema universal de derechos humanos al estado en cuanto a cómo se debe de ministerializar o de convencionar un sistema penitenciario cómo se deben garantizar los derechos humanos de las personas que están privadas de libertad cuál es la responsabilidad que el estado tiene en su posición de garante para asegurar condiciones mínimas en las que se encuentren las personas que están privadas de libertad ok permítame abogada mire lo que nos dijo el sábado la subsecretaria de seguridad yulisa villanueva y que también habló de este proceso de descongestionamiento de cárceles en honduras pero yo quiero que escuche atentamente cuando se refirió a los defensores de derechos humanos en honduras como otras instituciones fueron a Ilama y buscaban y decían denuncien coloquen digan y ellos dijeron es que no nos no nos maltrataron y nosotros no vamos al maltrato en denuncien y díganlo y que le hicieron a usted pero mire que le destruyeron su módulo claro que destruimos ese módulo y lo estar lo estaremos reparando ahorita mismo en la prontitud para que para que ellos estén en esos ambientes seguros pero claro claro Ramón nosotros más bien buscamos que entienda el señor del CODE que nosotros debemos de ser instituciones aliadas igualmente los familiares nosotros les decimos a los familiares que ellos mismos nos han dicho mire que estuvimos en medio de esa balacera bien esto fue lo que dijo la subsecretaria de seguridad usted también lo observó el sábado esta reacción abogada que tiene que decir al respecto si yo no voy a de manera personal verdad si esto es institucional la verdad es que me da un poco me sorprende me preocupa un poco escuchar a una funcionaria decir que el CODE es una institución de derechos humanos mire la única institución nacional de derechos humanos que tiene el estado se llama el comisionado nacional de derechos humanos y hay una institución que no es nacional bueno digamos nacional pero un mecanismo que se ha creado precisamente para verificar las condiciones en las que están los centros penitenciarios y que pasa por la aprobación de un protocolo facultativo de la convención contra la tortura y el estado donde ahora asume el compromiso de crear el mecanismo nacional de prevención contra la tortura esas son instituciones de derechos humanos que se han creado precisamente para que haya un sistema de pesos y contrapesos en el estado porque sabemos que el que viola los derechos humanos del estado a través de la institucionalidad las organizaciones de derechos humanos como el CODE y las demás que existen que también trabajan con privados de libertad son organizaciones de derechos humanos yo pues no la conoceré mucho la señora pero buscar por su tono pareciera que estaba molesta incluso podría yo hablar de estigmatizar a las organizaciones de derechos humanos que trabajan con privados de libertad porque en algún momento cuando yo fui comisionado en CONAPRES la doctora Ibilis acompañaba las visitas a los centros penitenciarios pero la aplicación de los protocolos de Estambul y de Minnesota cuando se habían detectado casos de tortura y ahora pareciera que que se pudieran quedar le provocó un tanto de molestia ese es el quehacer institucional del comisionado la recepción de quedas individual en los centros penitenciarios no es que el CONAPRES llegue a quédense digan de no históricamente lo han hecho las personas que están privadas de libertad y se lo digo como le decía con propiedad y con conocimiento de causas porque han invitado todos los centros penitenciarios a nivel nacional y ni hemos terminado de entrar cuando ya tenemos desde la reseña en los centros de máxima seguridad y en otros centros penitenciarios a los cuidados de libertad quejándose a sus familiares que no dejan ingresar comida que los medicamentos los llevan y no se los entregan que pierden asistir en el hospital eso es histórico del sistema penitenciario y no lo van a cambiar en un mes que está interviniendo el sistema eso no va a cambiar y eso no es que el comisionado incentiva es que así ha pasado y lejos de molestar le debería de agradecer porque en esas quejas es donde podemos identificar a dónde que están a dónde que están fallando y cuáles son esas necesidades que tienen las personas que están privadas de libertad y ella lo bien lo dijo deberíamos de ser deberíamos de trabajar de forma coordinada deberíamos de ser aliados pero eso dice pero cuando ya llegan las recomendaciones cuando ya se hacen las visitas y se hacen las instrucciones y le decimos en esto ya se están fallando entonces ahí ya no le gusta ahí ya nosotros estamos promoviendo o incentivando a que señalen lo que está mal en el sistema presidencial yo solo le recuerdo a la señora viceministra que el quejarse es un derecho humano que existe a todos los ciudadanos no digamos a los grupos que históricamente han sido colocados en situaciones de vulnerabilidad como las personas que están privadas de libertad nosotros desde el comisionado licenciado Matute además de un mandato constitucional hay un compromiso personal de atender a esta población y como le decía precisamente se ha creado esa defensoría para poder trabajar informes especiales para poder dar seguimiento a las recomendaciones que el estado de Honduras le han hecho en materia presidencial bien gracias abogada blanca Isaguirre comisionada del CONADE muy amable por atendernos en el matutino a usted muchísimas gracias un saludo ha sido enfática esta mañana un mes es insuficiente dice la comisionada del CONADE a la comisión interventora de centros penales un mes es insuficiente para poder llevar la paz y la gobernabilidad en las cárceles del país y que tome las recomendaciones que hacen los grupos defesores de derechos humanos así de claro ha sido la abogada blanca Isaguirre esta mañana en el matutino tenemos más información vamos a Ciguatepeque con el periodista Omar Valenzuela se está reportando esta mañana que hay desvío de recursos aparentemente destinados para la construcción de un policlínico y para donde van estos fondos Omar buenos días buenos días Ramón Ricardo Matute como siempre somos primeros con la noticia bueno mire usted los fondos de la reconversión de deuda de Honduras frente a España era para habilitar justamente el policlínico en Ciguatepeque por arte de magia estos fueron al parecer destinados hacia Roatán ese es el beneficio pero también la sagacidad de los políticos que tienen en la zona y acá pues en la zona central del país parece que están de brazos cruzados y esto es lo que está pasando escuchamos al presidente de la fundación Pro Hospital que lleva 18 años pues por esta lucha al doctor José Antonio Bairén al estar era grande pues un enviado de la Secretaría de Salud vino a la corporación a decir que aquí en estas instalaciones hay muchos defectos hay defectos no cabe duda los conocen desde el inicio y desde el mismo inicio también hicieron del conocimiento público que perfectamente se pueden probar están en las plataformas del ministerio están en entrevistas de nuestro canal acá en Ciguatepeque están en los periódicos donde el Policlínico de Ciguatepeque estaba con fondos de reconversión de deuda para ser utilizados para terminar el Hospital de Arratán y el Policlínico de Ciguatepeque no lo dije yo lo dijeron las autoridades el propio ministro ahora resulta que aquí hay tantos problemas que no se puede habilitar el Policlínico entonces la pregunta que nos hacemos porque también somos médicos no somos ajenos a la profesión que tanta diferencia por ejemplo hay algún Santa Teresa el Santa Teresa tenía años de estar trabajando y aquí sí hay sí hay definitivamente hay incorrecciones pero no para que los satanicen no para que digan que es tan malo ¿cómo pueden decir que aquí todo esto está malo? hay 1.2 kilómetros de pavimento hay electricidad trifásica hay un gran tanque de agua hay bueno escucharon ustedes al doctor José Antonio Baires hay un montón de pretextos para Policlínico en Ciguetepeque sin embargo pocas respuestas también para este municipio y que es un hospital que no viene a pues a mitigar la situación no solamente en Ciguetepeque sino que en todas las zonas centros del país señores políticos pónganle un poquito más de interés que será de mucho beneficio para el país este hospital de área en nuestro municipio Ramón Edgardo se da consulta yo retorno con usted la noticia positiva es presentada gracias a Casa Santa venía a vivir la experiencia de lo nuestro de forma creativa original deliciosa y divertida Casa Santa es lo de aquí nuestra casa necesita de mayor atención de la humanidad y hoy distintas instituciones y empresas decidieron proyectar vida plantando árboles con el propósito de lograr una choluteca más verde la razón por la que estamos haciendo esta actividad es para concientizar a los jóvenes más que todos los jóvenes que debemos de cuidar el planeta porque al final este es el lugar y el hogar de las futuras generaciones al igual que nosotros porque aún estamos jóvenes y debemos de cuidar a donde vivimos más de 70 estudiantes los docentes han tomado a bien llevar esta actividad que creo que incentiva actitudes hacia la conservación del medio ambiente y la mejora de la calidad de vida de nuestros ciudadanos la entrega de más de 6 mil plantas por parte de Choluteca Solidaria 21 mil de la empresa azucarera La Grecia y un estimado de mil árboles sembrados por la gran terminal del pacífico con el apoyo de estudiantes se motiva a otros a cuidar y así contrarrestar el cambio climático este es un trabajo arduo que se ha hecho conjuntamente con los del vivero nosotros desde el 2006 estamos donando estas plantas a las personas que vienen acá a la Plaza de la Solidaridad para que la gente tome conciencia que no solo es el calor que vamos a mejorar a Choluteca la vamos a ver más verde sino que también hay que sembrar en las fuentes de agua la noticia positiva fue presentada gracias a Casa Santa vení a vivir la experiencia de lo nuestro de forma creativa original deliciosa y divertida Casa Santa es lo de aquí noticia de cierre esta mañana en el matutino gracias a las sugerencias que hemos hecho en el programa se está restableciendo la atención de llamadas del 911 ante las últimas emergencias Carlos Llanes con los detalles noticia de impacto en el matutino acompaña es Carlos Ochoa vocero del grupo de empleados del 911 que se encuentran bajo estas medidas de presión para el pago de sus salarios han decidido humanizar la lucha y van a restablecer a partir de ese momento ya la atención de llamadas más detalles don Carlos buenos días buenos días Carlos buenos días a todo el pueblo en general a partir de anoche ya porque como se dieron las fuertes lluvias y los vientos rachados tomamos la decisión unánime de todos los colaboradores y trabajadores del sistema ponernos en funciones porque la prioridad fue la necesidad del pueblo que estaba pasando en este momento que solo en ese momento de la lluvia de anoche se reportaron más de 43 inundaciones árboles caídos postes caídos entonces todas se dieron su respuesta inmediata con toda la gente correspondiente a ver pero no se les ha resuelto el problema no les han pagado todavía solamente hay una promesa no esto que nosotros estamos haciendo lo estamos haciendo por amor a la ciudadanía y amor a la empresa porque nosotros tenemos más de 7 años de trabajar aquí nunca se había dado esta situación la situación del pago y del salario pues no no ha llegado a una respuesta concreta solo se ha dicho en forma verbal por parte del secretario de estado por parte también de la junta interventora verdad del abogado reina que creemos verdad de que ya que es una persona de una edad avanzada tiene ese criterio de que la palabra vale verdad entonces hemos confiado o vamos a confiar verdad en que nos dieron la palabra para el 12 de junio verdad a esperar el pago para esa fecha ahora ven algo que ustedes piden de que no vengan represalias contra las exportaciones si esto es muy importante verdad porque todo el personal que trabaja aquí necesita su trabajo realmente estamos exigiendo esta nos llegamos a esta situación verdad por la misma necesidad verdad entonces le pedimos a la autoridad verdad que se pongan la mano en la conciencia verdad y que vean que esto es una lucha justa verdad y que es necesario porque el paz de cada día de nuestra casa bueno perfecto muchísimas gracias don carlos bueno y que bueno que nuestras sugerencias también han tenido eco aquí en el 911 y a partir pues de ya desde anoche ya la ciudadanía puede llamar para pedir auxilio o apoyo a sus necesidades roma con usted